¿Quieres pegar como un auténtico padrastro borracho? ¿Quieres tener una de las mejores builds que se pueden tener en Elden Ring? Una build de arcano y fuerza, bastante rota, bastante OP que a todos los enemigos barra jefes podrás derrotar en segundos y lo mejor es que de una manera bastante fácil y sencilla Pues en este video banda te voy a enseñar a como tener esta build que estás viendo que hace un daño totalmente brutal, muy fácil de jugar Y bueno gente, sin hacer más larga la intro, te dejo con la build para que puedas utilizarla con tu personaje Y bueno bandita, ¿qué ocupamos para tener esta build? Que es una build bastante poderosa con la lanza de moj que hostia, el sangrado y el daño que vamos a pegar solamente utilizando una habilidad es totalmente increíble Antes de iniciar con la build gente, quiero decirles que si llego a los 10k de suscriptores antes de que acabe el año voy a tatuarme el logo de Elden Ring o un logo que tenga que ver con la saga de los Souls en alguna parte de mi cuerpo No creo que lleguemos a 10k, pero en dado caso de que lleguemos lo voy a hacer y voy a hacer un video sobre ello Ahora si banda, también quiero decirte que yo soy un nivel bastante alto Ok, soy un nivel 277, pero esto es gente porque yo estoy en New Game Plus más 4 Por ende, soy un nivel bastante alto Pero no te preocupes que te dejaré una build a nivel 150 al finalizar lo que es el video, ok? Para que no te preocupes por eso Y bueno banda, ahora si, ¿qué ocupamos para tener esta build? Primero que nada gente, pues como le dicen en la miniatura Ocupamos la lanza sagrada de Mogwin Esta lanza se consigue matando a Mog, el jefe de esta zona de aquí Que la mítica zona donde farmeamos Vaya, tenemos que matar al jefe y intercambiar su arma Su alma, perdón, por lo que es su arma Que es la lanza sagrada de Mog Una vez que la tengamos gente Hay que subirla al máximo o mínimo al más 9 Como la tengo yo en mi caso Y listo, no ocupamos absolutamente nada más Si tú eres un nivel más alto Puedes ponerte un escudito o lo que sea Yo te recomiendo que la tengas a una A siempre, a dos manos y listo Ahora banda, el armadura, muy importante Si puedes ponerte la máscara blanca, perfecto Si no tienes puesta la máscara blanca o no la tienes Puedes ponerte también, perdón La máscara avironáutica que te aumenta 4 puntitos en arcano Ok, viene muy bien porque el arma como estás viendo Escala en C con arcano Y esos 4 puntitos vienen God, ok? Ahora gente, en los talismanes Tenemos lo que es la exaltación del señor de la sangre Que hace que las hemorragias en las inmediaciones Aumenten la potencia de ataque El fragmento de Alexander Que aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades El talismán de espada ritual Que aumenta la potencia de ataque cuando la vida está al máximo Y el camafeo del megalomano Que restaura la vida al derrotar enemigos En la vial médica tenemos la lágrima de burbuja espiral carmesí Y la lágrima rota con puntas de piedra Y es lo único banda que ocupamos para poder destrozar a los enemigos Lo único que tenemos que hacer es machacar el botón de la ceniza de guerra Gente que en mi caso es el LT Con el que apuntamos en los videojuegos de shooters Y como ves banda El enemigo mira Cae relativamente fácil Estos enemigos la verdad es que te pueden llegar a pegar a veces Pero la mayoría de los enemigos del juego Créeme que ni siquiera se te van a acercar Eso sí Hay que estar un poquito cerca del enemigo Para que el rango funcione Pero como te estarás dando cuenta Fácilmente el enemigo cae Demasiado sencillo wey No tienes que hacer nada más que spamear lo que es la ceniza de guerra Y como te digo Hay algunos enemigos que te van a poder alcanzar Como en este caso este Pero la mayoría gente Créeme que ni siquiera Van a poder llegarte Ni a los talones Como en este caso este de aquí Y como ves banda Esta build totalmente es brutal wey Es desangrado Haces un daño totalmente masivo Y tampoco es como que tengamos que hacer la gran cosa Más que utilizar su ceniza de guerra Y bueno banda Aquí te dejo lo que es la build a nivel 150 Para que lo uses con tu personaje Y nos vemos en el próximo video Chao chao